Cuando la mentira y la desinformación son la herramienta principal de un Estado, el resultado solamente puede ser la destrucción. El régimen soviético cometió muchos errores, pero en palabras del propio Gorbachev, que presidió la URSS hasta su disolución en 1991, puede que Chernóbil fuera la auténtica causa de la caída de la Unión Soviética. Hoy en Lo que no viste, las lecciones ocultas de Chernóbil, la miniserie. Antes de comenzar, muy importante que ahora mismo le des al botón de suscribir y seguidamente a la campanita. Miles de gracias. ¡Comencemos! Las siguientes palabras fueron recitadas por el profesor Legasov refiriéndose a la mentira de la Unión Soviética. Y ha estado en terreno peligroso. Todos lo estamos ahora, por nuestros secretos y mentiras. Y eso es lo que nos define. Cuando la verdad nos ofende a nosotros, mentimos y mentimos hasta que nos olvidamos de que la verdad sigue ahí. Cada mentira que decimos supone una deuda a la verdad. Tarda o temprano esa deuda se paga. Así es como explota el núcleo de un reactor RBMK, con mentiras. No sé cómo se habrán tomado la miniserie de Chernóbil en Rusia, pero estoy seguro que si fuese por Putin, el director de la misma hubiese palmado en extrañas circunstancias en cualquier parte del mundo. Esta producción de Johan Rehn deja literalmente con el culo al aire al régimen soviético. Estamos hablando de una asfixiante dosis de realidad que ha dado a conocer al mundo, si es que no lo conocíamos ya, las grandes deficiencias que caracterizaron al Estado comunista durante los años previos a su disolución. Chernóbil muestra los peligros de un sistema estatal que premia la competencia y el beneficio individual sobre la cooperación y la asociación. Se podrían haber salvado innumerables vidas si la URSS hubiera sido fundamentalmente diferente en sus relaciones con el mundo exterior, o incluso si ante la destrucción inevitable hubiera elegido buscar ayuda. Su propio orgullo y el hecho de no querer reconocer que tenían fallos en sus centrales nucleares causaron uno de los desastres más descomunales de la historia. 33 años después, la cifra de muertos oficial es de 31. La real se estima de entre 4.000 y 90.000, teniendo en cuenta los cánceres y todos los problemas de salud que vinieron condicionados por la radiación. Una de las lecciones más grandes que podemos sacar de esta miniserie es que cuando se utiliza la mentira y la desinformación para querer aparentar una cosa que realmente no se es, el resultado siempre termina siendo una catástrofe. Si a eso le sumamos que quien miente y desinforma es un Estado y que además lo hace en relación a un tema que está poniendo en peligro a una nación entera y mucho más, la consecuencia directa es el sufrimiento incalculable de toda una región. Volviendo a nuestra realidad y a nuestros días, es curioso porque a menudo se asocia el capitalismo con la competitividad y las malas prácticas generales que sacan lo peor del ser humano. Volvamos un momento al pasado. Unión Soviética, Estado Comunista, todos los cargos del gobierno y de las empresas puestos a dedo por los dirigentes. La desinformación y la mentira como arma para ocultar las deficiencias del Estado al pueblo y al mundo. Desastres nucleares que ocurren como consecuencia de que cuatro palurdos están buscando el reconocimiento propio del gobierno en lugar de priorizar su propia seguridad y la de toda una nación. Se escuchan frases como las siguientes. Tenemos que proteger los intereses ante la prensa nacional. Mantengamos la desinformación y sellemos la ciudad. Es nuestra oportunidad de brillar. O solo son héroes los que defienden al Estado, ante la verdad y ante la mentira. Esto es en lo que se convierte un Estado Comunista, señores. En un régimen basado en la mentira que beneficia a unos pocos, pero que se lleva por delante las aspiraciones y los sueños de la mayoría. Porque simplemente los destruye. Otro punto que me llama muchísimo la atención es el juego psicológico que llevan a cabo los dirigentes del Estado para convencer a los trabajadores de que se acerquen al reactor. Los que mandan saben muy bien lo que están haciendo. En uno de los capítulos, ahora no recuerdo bien si es el científico Legasov o el ministro Shcherbina, pide literalmente permiso para matar a tres hombres. Son las tres personas que deben entrar al reactor y cerrar las bombas de agua. Evidentemente se les envía a una muerte segura, porque la radiación es tan alta en ese lugar que su exposición a la misma les matará en unas semanas o meses. Para convencerles les dicen que están salvando a la nación, que serán héroes del Estado. Nuevamente les mienten. Les ocultan la realidad para conseguir algo que no es la solución definitiva al problema. Ni mucho menos. Juegan con el patriotismo para salvaguardar los intereses propios. Lo importante siempre es el Estado. Las vidas dan absolutamente igual. Una de las imágenes más impactantes de la serie es cuando familias con sus padres, madres, hijos y abuelos miran desde el puente de Pripyat cómo quema la central nuclear. Y todos se ríen ante tal espectáculo que ilumina el cielo y que lleva consigo una lluvia de cenizas que parece nieve. Lo que están recibiendo en ese momento son las balas de la radiación. Acaban de firmar su sentencia de muerte. En cuestión de meses no quedará nadie. Aquí podríamos aplicar esa famosa frase que dice que ojos que no ven, corazón que no siente. Y es que una vez más vemos que el desconocimiento es una de las armas más poderosas que existen para ocultar la realidad y vivir en la mentira. Toda esa gente comenzó a morir encima del puente. Sin embargo, no lo sabían. Eso les hizo disfrutar de lo que para ellos era un espectáculo, pero realmente estaban ante una de las peores catástrofes de la historia. No sé si ya te habrás dado cuenta, pero yo veo un símil clarísimo con lo que sucede en nuestra sociedad actual. E incluso me atrevería a decir que ha sido algo que ha caracterizado la existencia humana a lo largo de la historia. Sin ir más lejos, la clase política siempre se ha beneficiado del desconocimiento de la mayoría de la población y también del garrulismo general que abunda en nuestros días. La gente no quiere investigar, corroborar, comparar ni desarrollar criterio propio ante las situaciones que nos afectan. Les es más sencillo abrir la tele y escuchar el único canal de televisión que se ve en su casa. Esta es el arma más poderosa del político y del Estado. La manipulación existente de los medios de comunicación es la herramienta de transmisión de información más potente que existe. Sucedía en la Unión Soviética cuando ocurrió el desastre de Chernóbil. Sigue sucediendo hoy en día y seguirá en el futuro porque las personas son un rebaño. Y controlar un rebaño es algo más sencillo de lo que parece cuando se tiene al perro adecuado. Otra lección que podemos sacar de la serie es que querer ir de listo y pretender saber más que los que realmente saben por el orgullo de no reconocer que no tienes ni idea de lo que estás haciendo siempre trae consecuencias negativas. Durante los capítulos vemos en varias ocasiones que los técnicos e incluso los políticos pretenden saber más que los físicos nucleares que están colaborando en el caso. En un momento dado, el científico Legasov, completamente indignado, le pregunta al ministro que si así es como lo hacen todo, tomando decisiones que vienen de politicuchos. Al escuchar esto, no sé por qué, pero al momento me vino a la mente la catástrofe del petrolero Prestige que naufragó en las costas gallegas. El trasfondo del caso no es tan diferente de lo que sucedió en Chernóbil. Cuando el capitán del Prestige vio que tenía un agujero en el casco, lo que pidió por radio fue entrar al puerto o a la bahía más cercana para reventar ahí y ensuciar solamente esa parte de la costa. En ese momento ya era algo inevitable y lo que pretendía el capitán era causar el menor daño posible. Desde España, los politicuchos de turno le negaron la entrada y le mandaron cuanto más lejos posible. Y después de que Mariano Rajoy, que por aquel entonces era ministro, saliese por la tele diciendo que no pasaba nada, que solamente se trataban de finos hilos como de plastelina. Pues después de eso, el Prestige reventó en alta mar, ensuciando no solo la bahía en la cual pretendía entrar en un primer momento, sino que además se llevó por delante 2.000 kilómetros de costa española, francesa y portuguesa, costando más de 12.000 millones de euros. Negligencias imperdonables a causa de institucionales que pretendieron ir de listos y saber más que los que realmente sabían. Ahora bien, ¿tú has visto alguno de ellos en la cárcel? Evidentemente no, porque tal y como sucedió en Chernóbil, pillaron a aquellos que tenían por debajo. Finalmente, otro de los mensajes superpotentes que nos quieren transmitir en la serie es que no valoramos las cosas más bellas de la vida hasta que sabemos que ésta se acaba. En una escena final, se ve al ministro Shcherbina y al científico Legasov conversando sobre el cómo han sido manipulados por los de arriba. Ambos saben que les quedan meses de vida debido a la radiación, o como mucho, dos o tres años. En un momento dado, una especie de gusano de seda se posa encima del muslo del ministro y éste lo coge. Seguidamente se lo queda mirando al detalle y dice ¡Qué bonito! No apreciamos las cosas simples y bellas de la vida hasta que sabemos que tenemos que morir. Nos pasamos los días correteando de un lado para otro como si fuésemos pollo sin cabeza. Pero cuando nos llega la hora, las personas por las que estábamos correteando no nos van a devolver el tiempo perdido. Esta es una lección de vida enorme. Tú todavía estás a tiempo. Valora a quienes te rodean y no te esperes a tener que morir para darte cuenta de que has estado perdiendo tus días. Pues sí, señores. Ser nobile es una consecuencia directa de la mentira, el engaño y el encubrimiento de información extremadamente relevante. Una catástrofe que podría haber sido evitada si se hubiesen admitido los errores y corregido los fallos en los reactores. Admitir que nos hemos equivocado es admitir que no estábamos en lo cierto y esta es una sensación que muchas personas son incapaces de tolerar. Si esto lo ponemos en términos de estado, todo se magnifica, incluido el resultado final que jamás puede ser bueno. Probablemente, si le pidiésemos al mundo que fuese más humilde, cooperativo y menos orgulloso, estaríamos entrando en un territorio ficticio de cuento de hadas que no va a suceder, porque los intereses de todos siguen siendo demasiado grandes. En mi opinión, seguiremos viendo desastres como los de Chernóbil. Igual no con esta forma, pero con un desenlace similar. Ojalá me equivoque, pero el ser humano es así. Somos los únicos que tropezamos dos veces con la misma piedra. Muy bien, pues ahora me puedes dejar en los comentarios cuál es tu opinión en relación a esta serie si ya la has visto. Y si no, cómo te sientes cuando te das cuenta de la manipulación que existe por parte de los gobiernos, los estados y toda esta pantomima. Sobre todo, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones justo aquí debajo en la campanita. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.